La vida es dolorosa, el cielo es dolorosa, y no nos deja vivir, ¿sabes una cosa? Nos estamos ahogando, y estamos impotentes, no sabe que a la gente le camino a tomar, ¿sabes una cosa? Nos estamos ahogando, y estamos impotentes, no sabe que a la gente le camino a tomar, ¿sabes una cosa? Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el programa Lectura Semanal, está conmigo Luis Hola, buenas noches Y está conmigo también Ramses Buenas noches Soy yo, Vladimir, y tenemos público en vivo, le damos la bienvenida Y saludamos a nuestros televidentes por los diferentes canales de YouStream y YouTube Bueno, vamos a pasar a nuestra lectura publicada El día de hoy El día de hoy 10 de febrero Así es, en la jornada En la columna titulada bajo la lupa Y, bueno, el día de hoy se titula La geopolítica revolucionaria del gas esquisto Shell Gas Según BND Espionaje alemán Durante la fracasada guerra en Irak de la dupla anglosajona Estados Unidos, Gran Bretaña y otros tuticuantimenores En la primavera de 2003 Fue una constante geoestratégica de bajo la lupa Situar el viraje shifting del petróleo al gas Como uno de los múltiples factores de su aventura bélica Bueno, él cita su libro Irak Bush bajo la lupa Que es de 2005 La prospectiva de bajo la lupa Se centró en el gas natural Sin fracking Que en ese momento era un secreto de estado Y de las grandes transnacionales petroleras anglosajonas En vísperas de la explosiva PRI Batización Maquillada de los hidrocarburos Que incluyen en forma subrepticia El cada vez más cotizado gas a la par Si no por encima del petróleo Llama la atención El silencio sepulcral Sobre la enajenación catastral del gas esquisto Catastral Perdón, catastral Del gas esquisto Shell Gas En México Tercera Reserva Mundial O sea, la enajenación catastral Es que se desliga del valor catastral No, la enajenación catastral Es que se vende o se compra Ajá A precio de catastro pues O sea, más barato Ajá Más barato Ok Arigat Las pletóricas reservas de México en el noreste Coincidentemente Bueno, por sus siglas En las antípodas Las transnacionales noruegas Ha iniciado una encuesta defensiva En la revista británica The Economist Donde la técnica fracking Una fracturación rocosa Que emplea descomunales cantidades de agua Es vilipendiada por la mayoría de los votantes Y que causa terremotos Ah, sí, es verdad También causa terremotos La revista de divulgación científica Scientific American Coloca al fracking Como una de las causas principales De la intensificación de terremotos Lo cual No importuna La conciencia De las grandes empresas gaseras anglosajonas Menos las medievales depredadoras españolas ¡Bravo! ¿Alguien piensa debatir en México En el desierto de las ideas hipotecadas Por el establishment neoliberal La devastación ambiental que provoca el fracking? Los multimedia anglosajones Consideran el advenimiento del fracking Como la llave de entrada Para el retorno apoteósico De Estados Unidos A la cabeza del poder global Con excepción notable En el mundo occidental Del Centro de Pensamiento Estratégico Europeo De Defensa.org Que desecha La burbuja del gas esquisto De Spiegel Online Uno de los portavoces oficiosos de la OTAN No es la excepción Pleno aceleramiento a la vista Estados Unidos Inclina el poder global Con la escala con la escala del fracking Cuyo subtítulo sintetiza todo Basado en un informe confidencial de BND Espionaje alemán Espionaje alemán foráneo Que cobra peso singular Por la naturaleza importadora Del país teutónico Tan dependiente del gas natural ruso Resulta Que Estados Unidos Experimenta un milagro económico Que no había vivido Desde su odisea por el petróleo Hace 100 años Cita un reporte De la controvertida Agencia Internacional de Energía AIE La gran enemiga del OPEP Que suele equivocarse Más de lo que acierta Donde asevera Que gracias al fracking Estados Unidos Sustituirá a Rusia Como el mayor productor De gas natural En dos años Super Zik Sueñe Con un mundo nuevo No Eso es imposible Pues está muy muy Digo a menos que avicien la guerra Muy muy Y ocupen todas las reservas O sea necesitan exactamente Por ejemplo las de México Necesitan tener México es la tercera reserva mundial Irán que es la segunda La primera es Rusia Tomando la tercera se ubican Con lo que ellos tienen Ya le dan el primer lugar Necesitan tener un verdadero control Para superar las reservas de Rusia Esto me suena como que a un Convasionato Un aviso de invasión Ya las tenemos ¿no? Ya las están contabilizando En su catastro En su registro De los bienes Del estado Estados Unidos También podría así Convertirse En uno de los principales Productores de petróleo En 2017 Nota La extracción Del gas esquisto Está asociada Al petróleo O sea También de México Se van a llevar Más petróleo Y el gas esquisto Todo lo que pueda Hoy El precio del gas natural En Estados Unidos Vale la cuarta parte Que en 2008 Y ha servido Para estimular A su desfalleciente industria El milagro del fracking Valga Valga Es el oxymoron Oxymoron Porque va aparejado A una casi catastrófica Devastación ambiental Es local Y global La revolución Si Del gas Está cambiando El equilibrio Político Del poder En todo el mundo Cuando fuera De Estados Unidos La extracción Se encuentra En su infancia Es que por eso Ellos también sienten Que lo van a Lograr Porque si se chica Si los demás países Son incipientes En esto Y nosotros ya Vamos en ese paso Adelante Nosotros ya Estaremos Explotado Con otros gobiernos ¿Cómo se llama? Islas ¿No? Para poder aumentar Nuestro mar Territorial O disminuir El de El otro país A juicio De BND Los rasgos De un Cambiado Orden Mundial Super Ya están Emergiendo En las simulaciones De los Estrategas Por cierto El tema Del gas Esquisto Forma parte Nodal Del Seminar Internacional Del Centro De Ciencias De la Transición Centro De Estudios Estratégicos De la UAM Xochimilco A finales De mayo BND Exulta Que el poder Discrecional Super ZIC De Washington En la Política De Seguridad Y Exterior Se Incrementará Sustancialmente Como consecuencia De una nueva Riqueza Energética Sin duda En caso De ser Real Y no De una Vulgar Estratagema Propagandística Según Según Optimistas ZIC En los Próximos 15 Años Estados Unidos Ya no Tendrá El Imperativo Estratégico De enviar Portaviones Al Golfo Pérsico Y al Estrecho De Ormus Cuando La amenaza Política De productores Petroleros Como Irán Declinará Objeción Al estilo Al estilo penal Inglés Un rubro De los Energéticos Podrá Declinar Pero Nunca Desaparecer Como es el Caso Del carbón Que menguó Pero no fue Eliminado Por el Petróleo Y el Gas Ni siquiera En Estados Unidos Y Gran Bretaña Stratford Y BND Sepultan Exagerada Y precipitadamente A Rusia Y a toda La OPEP Ante el Advenimiento Del fracking Cuya gran Batalla Global Apenas Inicia Prepárense Para Unos Mega Terremotos Si Prepárense Van a volar La corteza Si Para sacar El gas Les vale Corro Si están Locos Gas Para los Que queden Vivos Que bueno Que va a ser Ahí en la Guam Porque se Enseñan Carreras De ingeniería Ecológica Ambiental En donde Hay propuestas Muy sólidas De alternativas Con eólica Hidrológica Y solar Que esos Abundan De desechos Orgánicos Incluso Humanos No quieren Cambiar el paradigma Y pues Eso es lo terrible Que si son unos Asesinos En la relevante Reunión Welkund La célebre Conferencia De seguridad Que se realiza Anualmente En munich A la que Tengo entendido Que méxico No es invitado El fracking Estuvo Arriba de la agenda Por primera vez Con dos tópicos Uno La bonanza Del petróleo Y el gas De estados unidos Y dos El cambiante La cambiante Geopolítica De energía John Dodge Exdirector De la CIA Anterior Subsecretario Del departamento De energía Y profesor Del MIT Exulta En foreign affairs En enero y febrero De 2011 Que quizá Sea una Permitida Exageración SIC Clamar La existencia De una revolución Super SIC Del gas John Dodge Se ha Posicionado Como el polémico Gurú Globalista Del fracking Miembro De la comisión Trilateral E integrante De los consejos De administración De Citigroup Raytheon Mercader De armas Y de la infame Depredador Ambiental Schlumberger Dado Sus obscenos Intereses Ascendrados Con Schlumberger Se duda Que John Dodge Se conmueva Por la devastación Ambiental Del fracking Por cierto Dodge Salió Eyectado De la CIA Por sonoros Escándalos Entre ellos La exhumación Del manejo Del narcotráfico Por el organismo Uff Si nada No, no creo Es una joyita Si, al rato Hacer también Otro brazo De Al Qaeda O Al Qaeda Un brazo De los cárteles De Al Cía De los amigos De Al Cía Entonces el cártel De Al Pacífico Al No sé Al Golfo En Alemania Donde Donde predomina Una profunda Cultura Ambientalista Se ha instalado Un intenso Debate Sobre los efectos Devastadores Del fracking Mientras BND Da por gran Perdedor A Rusia Que depende De los cuantiosos Ingresos de petróleo Y gas convencionales Y cuya declinación Puedes acudir Al régimen Del presidente Vlady Putin A quien bauticé Sargio energético Global Tanto así Llama la atención Que no exista Réplica científica Ni geopolítica Del lado ruso A los enajenantes Soliloquios Anglosajones Carentes De la imperativa Antítesis De la dialéctica No, perdón De la dialecta Dialéctica Hegeliana Será interesante Sopezar la postura De Defensa.org Sobre la Pretendida Burbuja Del gas esquisto Sea lo que fuere El fracking Del gas esquisto Se ha convertido En un tema Del máximo Imperativo Geoestratégico Del que el México No liberal Itamita Se encuentra notable Y deliberadamente Ausente Oye Bueno Es Costumbre Para cualquier Dilecto lector Eso no es ninguna Sorpresa O sea Sabemos bien Que estos Itamitas Tienen a México Lejos de todos Los movimientos Importantes Geoestratégicos Con respecto Al petróleo Claro Pretenden Desmantelarla Desde ahí Que tengan a la gente Lo más desinformada Que no sepan Ni que existe Pemex Ajá Para que no Sientan Ajá Aunque no lo sientan En la En la teoría Porque en la práctica Todo el dinero Que genera Pemex Y que ya no va a tener El gobierno ¿Cómo lo van a sacar Con impuestos? Su bien Poniendo impuestos A los alimentos A las ventanas A las gallinas A los O sea A ser felices A los vehículos Peor que el retroceso De verdad Estamos a punto Peor que evolutivos Sí En una Nueva época Es la Anomia Ya sea La que les guste La porfiriana Ajá La porfiriana Santanista Ajá Porfiriana Estamos más que nunca Porfiriana Bueno Vamos a terminar Nuestro programa Nos vamos a despedir Con los twitters Por favor Arroba Cogaluis1 Arroba Ram Guión bajo Ben Lop Arroba Mil Unluces Es el twitter del programa Y los esperamos La próxima semana Con lectura semanal Y el próximo miércoles Con análisis semanal Sí Hay muchas cosas interesantes Para el análisis Lo que está sucediendo En el CCH Esperamos tener ya Más información Y lo ha acontecido Lamentablemente Quiero hacer un Mi expresión Por la muerte De la gente En el edificio De Torre de Pemex Más allá de las causas Es lamentable Que muera Gente inocente Y seguramente Lo abordaremos Porque pues Nos confiere Esteema También tenemos Modela de evaluación En Venezuela Hay muchos temas interesantes Nos despedimos Y los esperamos El miércoles próximo Así es Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!